Sin más, iniciamos esta nueva edición de nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Dos hombres fueron asesinados a bala la noche de ayer, al interior de su vivienda ubicada en el congenimiento de Rincón Hondo, en el municipio de Chiriguaná Cesar. Se trata de Roberto Carlos Hernández López, de 30 años, y de Endermanuel Hernández Villegas, quienes presentaban disparos de armas de fuego a la altura de la cabeza. Organismo de Socorro siguen con la búsqueda de Noeli de la Cruz, una codacense que fue arrastrada por el río Pereira, en zona rural del municipio de La Paz, el pasado miércoles 8 de mayo. Con concierto del Coro Nacional de Colombia, se conmemorará el 15º aniversario de la muerte del maestro Rafael Escalona. Alrededor de 80 integrantes de dicho grupo, interpretarán un amplio repertorio integrado por canciones del maestro de Patián. A la cárcel fue enviado Jesús Eduardo Maestre Daza, sindicado de amenazar con un machete y agredir física y psicológicamente a su compañera sentimental, porque al parecer, esta perdió la suma de un millón de pesos en efectivo que eran de su poder. Como Antonio Luis Guerrero Núñez, fue identificado el hombre asesinado a cuchillo la mañana de ayer, en inmediaciones del Parque San Roque del municipio de Aguachica Cesar. Cabe mencionar que el presunto victimario fue capturado en flagrancia a tres calles del lugar de los hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!